En esta edición de Semanario Universidad, entérese de cómo la Caja Costalicense de Seguro Social ha postergado una investigación acerca de cuestionamientos relacionados con actuaciones de los directivos de esa institución. Además, los usuarios de los EVAIS de Montes de Oca, Curriodabat y La Unión manifiestan su malestar acerca del servicio que han estado recibiendo de parte de la Universidad UNIVE. Y en Cultura, conozca el resurgimiento de las artes circenses en Costa Rica en esta edición del Semanario Universidad. Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada, dice que no es pecado hacer sexo oral a un hombre, o sea, hacer la felación, si estamos pensando en Cristo. ¿Podríamos pensar en Cristo mientras hacemos la felación? Bueno, vamos a hablar de eso en Sexo Sentido este próximo miércoles 2 de 8 a 9 de la mañana por Radio U 101.9 desde la UCR. La invitación para que nos sigan todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana por Radio U. ¡Gracias! ¡Gracias!